qué tal amigos muy buenos días tengan todos ustedes nuevamente sean todos muy bienvenidos aquí a su canal a campos de méxico con martín ruiz este hoy les quiero mostrar un poco de mi siembra este estamos en el mes de septiembre no sé creo que 22 me parece de septiembre este eche un pequeño tlacolole este yo le llamo tlacolole de milpa este lamentablemente ahora por el tiempo por el trabajo no tuve ese tiempo esa facilidad de hacerlo grande ahora lo hice pequeño este es otro tlacolole que de tantos que ando haciendo la tierrita de siembra de este tlacolole se dan cuenta como a la milpa baja todo eso esos esto lo sabía yo sembrar este a pico con un pico una barreta y pues así a mano aquí nunca meto yunta ni la máquina ahora lo sembré este con mi hija este nomás nosotros dos lo sembramos este con mi hija y bon del canal de y bon y teresita ruiz si gustan visitarla ese es su canal de ella este nomás yo y mi hija sembramos este tlacolole que está pidiendo a gritos el agua este está jiloteando esto se le llama un jilote amigos este va a ser un elote de buen tamaño ya que pues esté la tierra está muy abonada no he hecho ningún tipo de fertilizante abonada de naturalmente de dios de las hojitas que se pudren todo este es mi pequeño este tlacolole no es grande es poquito ya que por el tiempo pues no no pude pero pues este para comerme unos asaditos yo creo que si voy a tener la gracia de dios de de comérmelos este son poquitos igual de igual manera mi mamá pues este por ella hizo otro tlacololito no grande al tamaño de este o sea está pequeño el tlacolole este es mi tlacolole se los presento no lleva fertilizante este no lleva este ningún tipo de abonos esto todo esto iba a ser el tlacololito bien todo este eje todo este ejeuitera que ven pero lamentablemente pues este no no se pudo y en sus jilotes se llama jilote están jilote tierno compañeros así se le llama aquí en mi pueblo de ahí jilote grueso y ya de ahí sigue a elote este pues yo la veo de buen este tamaño ya que pues lamentablemente el agua estado escaseándose pero ahí va ahí va mi milpa para aquellos que quieran saber la variedad de elote no les voy a engañar este no es elote criollo este es elote híbrido maíz híbrido este es les voy a dar la variedad compren zapata es zapata 8 el que eché esa la variedad zapata 8 está pequeño pero bueno este es mi pequeño este tlacolole de elote amigos orgueros compañeros ahora les muestro un poco de de mi sorgo de aquel lado eché un poco es un tlacolole ese lo sé cortar a mano ya que la la máquina no pasa pues por ahí abajo donde ven jehuitera es una barranca está honda y pues este por eso no no logra pasar está la joya grande este este es el sorgo este ya ya el granito ya ya está si se dan cuenta ya está macizando hay de todo hay panoja grande chica mediana miren como esta es una panoja de pues como de casi dos cuartas pasadito de cuarta y media son unas panojas muy grande yo mi mano no es gigante pero igual no es muy pequeña mi mano este les presento con mucho orgullo con mucho amor el trabajo que cada año lo realizamos este yo y mi papá porque él es un hombre que a pesar de su edad este es muy trabajador no deja de trabajar y le gusta mucho la siembra y cada año él le gusta sembrar más y más entre medio pues voy dejando las matas de los papalitos quien no conoce los papalos miren compañeros esos cuando limpio mi sorgo miren abajo cuando yo limpio mi sorgo este miren las panojas están muy grandes hay de todo hay grandes medianas como esta chica esta es de mi cuartita pasito de mi cuartita esta es de a cuarta y otras un poco menos de mi cuarta este pero si hay mucha grande hay mucha panoja grande si logran este observar miren es mucha panoja grande este variedad compañeros de calp de calp 55 si por ahí alguien la quiere comprar que me digan no pues este de cual variedad echaste es de calp 55 yo no me da envidia que otros y de igual manera lo siembren de calp 55 este ya la forma que se te des dependiendo como lo cultives amigos aquí estamos más arriba esas son las panojas este están muy llenitas muchas tan chaparritas medianitas hay chicas no les voy a engañar no les voy a mostrar nomás lo grande no miren son medianas más más chicas pero lo que me está gustando que el grano es frondoso viene frondoso hay veces que aunque sea la panoja grande el grano este está vano no está muy desarrollado este viene hasta la fecha gracias a dios este le doy gracias a dios que viene muy muy bonito este les voy a mostrar compañeros este es un aquí en chiotla de tapia muchos lo conocen muchos no esto es un tomate de campo nadie lo siembra o sea se da solo fui dejando mucho en el monte ya que mi santa madre lo cosecha se echa unas salsitas unos guisos con este tomatito de de campo hay dos tipos de tomatito pero este es el bueno bueno para mí pues si amigos siren este es el sorgo muchas partes el ya está macizando el grano muchas partes este aún no todo este grano está tierno este le falta le falta agua pues si de estas estas panojas si logran apreciar se ve el grano grande pero aún está tierno se siente a la textura al momento de agarrar la panoja todo se siente que el grano le falta un poco más este pues de hecho aún no es tiempo de que ya este este 100% el la siembra no todavía van a dar los últimos golpecitos de agua este amigos sembradores este logren ver este el tallo de de la del sorgo este año como todos los años nunca fumigo para el gusano ni para el pulgón compañeros lo único que yo trato es de mantener siempre mi mi siembra este limpia cuando tienes una siembra limpia es una siembra saludable el gusano el pulgón azota muy poco pero cuando dejas una milpa una mata un sorgo en una jeguitera le va a caer cuanta plaga cae no se va a desarrollar esa planta y no te va a dar el fruto que tú esperas este a los pocos años que he estado este sembrando y estado mirando que la siembra tu cultivo tiene que estar muy limpio muy limpio este jeguitito que ven son los carriles que de hecho esos ya los ando limpiando los carriles pero mi sorgo ya ya está arriba muy bonito se dan cuenta mucha flor mucha abejita mucho ruido de insectos de animalitos miren esas falditas de salomitas hasta dirán que estamos en europa porque veo que canales de europa si pasan este mucho pastito mucho mucha vegetación allá está una paraca ese árbol de flor amarilla que ven que está ahorita muy muy hermoso se está distinguiendo entre medio de todos los árboles esa se llama paraca es una paraca es un árbol muy fino muy medicinal es muy bueno para la diarrea para los cólicos muy bueno su cáscara es su corteza la cáscara y para leña que no se diga quema muy hermoso la paraca pues compañeros así doy por finalizado este corto este vídeo espero y haya sido de su agrado y no de su desagrado cualquier comentario pues denmelo saber este con gusto les contestaré sus mensajes sus opiniones esto es martín ruiz de campos de méxico y así es como somos despedidos compañeros los 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 los